Para completar toda esta visita, en la cual estamos muy agradecidos a la prensa, en especial a vos que estás presente, queremos hacer una invitación a la población porque estas cosas se logran con el acompañamiento también de la ciudad, de los habitantes de esta ciudad. Así que los invitamos para el lunes 14 a las 18 horas, que vamos a hacer el acto del aniversario número 51 del cuartel. Así que todo el pueblo está invitado, que nos acompañen para seguir avanzando con todas estas cosas que son muy importantes para la ciudad. ¿La ciudadanía tiene que traer algo ese día? No, la presencia para nosotros es muy importante. Es un acto como se hace todos los años, van a haber un cambio de bandera, así que lo invitamos porque yo creo que también va a ser muy lindo para estas personas que pasan a reserva, así que por su edad, pero siguen con nosotros, acompañándonos acá dentro del cuartel. Bueno, con esto que sucedió recién, ¿cómo se sienten? Bueno, vos viste la adrenalina de los muchachos, que es espectacular, y para nosotros es una satisfacción poder lograr todas estas cosas, porque ellos nos acompañan mucho, y es como toda institución, si no hay un acompañamiento bruto entre el cuerpo activo y comisión, es imposible lograrlo. De esta forma se logra, con un buen acompañamiento. ¿Se siente como una familia? Sí, sí, no, esto te lleva, te lleva porque uno se mete en estas cosas porque le gusta, yo soy un gran defensor del medio ambiente, así que una cosa lleva a la otra, y bueno, muy bueno el equipo de la comisión, en el cual estamos trabajando en conjunto, así que vamos tirando siempre para adelante, y Dios quiera que tengamos una esquina mucho mejor de lo que estamos. ¿Cuándo fue que tomaron la decisión, digamos, para realizar esto que realizaron hoy? Bueno, esto cuando tomamos el año pasado, cuando tomamos esta gestión, hicimos un, tenemos un planteo de todas las cosas que debemos ir mejorando. Una lista de metas o algo así. Sí, pero lógicamente que todo no se puede lograr de un solo golpe, ¿no es cierto? Entonces, lleva tiempo, como están las cuestiones económicas, no es cuestión de largarse y quedar endeudado. Así que con lo que se va logrando, con la cuota del socio y otros trabajos que se van haciendo, se va logrando un capital y lo volcamos en beneficio principalmente del cuerpo activo, que ellos son los verdaderos héroes. Nosotros de alguna manera somos un administrador de esta situación, así que acá lo que tiene también son el cuerpo activo, nosotros acompañarnos. Me estaba comentando que en la oficina todavía falta aire, ¿no? Sí, vaya una paradoja, ¿no es cierto? Hay aire en el comedor, en la oficina del jefe, y en nuestra secretaría todavía no tenemos. Ya va a llegar, es cuestión de no perder la esperanza y para eso estamos trabajando. Bueno, felicidades por este gran logro. Muchísimas gracias. A ver cómo te podría decir, el agradecimiento de todos nosotros, ¿no es cierto? Y la comisión directiva que acompaña, y como nos sentimos acompañados también del cuerpo activo. Así que la alegría es para todos. ¿La invitación podría reiterar? Sí, es el lunes 14, aniversario 51, a las 18 horas, con la bajada de bandera, y después ahí comienza el acto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias.